Hoy os muestro este maquillaje tan sencillo. Vamos a comenzar con una sombra del tono de nuestra piel y la vamos a aplicar con una brocha difuminadora por todo el párpado. Y terminamos con un poco de delineador negro en la línea superior del ojo y en la de abajo. Después de estos ojos tan sencillos, he elegido el tono Chic Red de NYX para mis labios, ya que quiero que contengan toda la atención del maquillaje. Como es un rojo muy intenso, primero lo perfilo para después rellenarlo. Recuerda que cuando vamos a pintar los labios de un rojo intenso, es preferible aplicar un poco de polvos previamente. Intensifico el color con más labial. Ahora utilizo un dúo en violeta y en rosa para los coloretes. El violeta lo voy a utilizar para marcar los pómulos y el rosa para las manzanas. Añado mi toque en la nariz y en la barbilla y terminamos con un poco de rímel. ¿Qué? ¿Os gusta? Aprovechar el fin de... ¡Chao!